¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un ejercicio del género periodístico de entrevista en donde ustedes tienen la sartén por el mango. Ustedes preguntan, Ricardo Alemán le responde. Diez preguntas, diez respuestas, promedio de diez minutitos. Rápidamente nos vamos a echar. Ahí está, ya la primera la tiene usted en su pantalla, Pedro Ortiz, que no era el rey del cash, o ya se superó, ahora eres el rey de la mentira. Efectivamente, fíjese que en distintos países se ha llevado a cabo el recuento de las mentiras de los presidentes. Y bueno, resulta que el señor López Obrador es de los más mentirosos del mundo. Desde que se lleva el recuento, esto empezó en Estados Unidos con Bush. Hay un libro incluso que se llama Los Bushismos de Bush. Son las mentiras. Bueno, pues no le llegó, luego siguió Trump. Y bueno, pues López Obrador rebasó a todos con más de doscientos por ciento, doscientos veinte por ciento de mentiras. El más mentiroso del mundo. Ese es nuestro presidente. La número dos. Sly Pocre. Vale preguntar quién criticaba a los hijos de Peña, gastando el dinero del pueblo en Estados Unidos en rojas, zapatos, etcétera. Pues sí, era parte de la campaña de descrédito y de desprestigio. ¿Se acuerdan? Yo lo comenté muchas veces en distintas entrevistas, en paneles de periodistas. Me acuerdo una vez con Loret. Yo decía que esas eran campañas para hacer creerle a la gente que López era un hombre honesto. Y hoy, ¿no? ¿Dónde estudia su hijito? ¿Qué tipo de droga usan? ¿En qué trabajan sus hijitos? ¿Viven como reyes? Esa es la triste realidad. Efectivamente. Número tres, Ari Beatriz Gorosica. Qué lindo, primor. Y ahora, Chairos, pura joyita del PRI y del PAN. Es una belleza, ¿no? Resulta que, bueno, pues eran críticos muy severos del PRI y del PAN y decían que los gobiernos de antes y hoy todos los de antes están con ellos. No tienen vergüenza. ¿No les parece? Todo lo que criticaban hoy son eso. Y, por todos los periodistas ya están con ellos. ¿No? Sari Beatriz Gorosica es la número tres. Ah, no, esta ya la mencioné. Perdóneme. La cuatro. Roxana Cortés. ¿Qué escenografía tan chafa la del tren para saquear miles de millones? Además, el desastre ecológico. Efectivamente. Mire, todo fue una escenografía. ¿Qué escenografía? Porque el tren no funciona todavía. Funciona en algunas pequeñas partes. Pero va más rápido un autobús de estos de pasajeros que el tren. ¿Quién va a usar ese tren? Nadie. Es un derroche de dinero por un capricho de un señor que a mí me da la impresión que de niño nunca le regalaron un trenecito. Y entonces, pues, se quedó con esa fijación, ¿no? Nunca le regalaron un avioncito y entonces ahí está su aeropuerto. Es fatal el desastre. Pero el problema no son ellos. El problema somos nosotros. Porque muchos ciudadanos todavía hoy siguen creyendo a estas estupideces. La número cinco. Usher y el vergonzoso acuerdo de la venta del avión presidencial. ¿Cómo les cómo le gusta ocultar sus acuerdos en lo oscurito este engendro? Efectivamente, Usher, el problema es que, mire, ya hay una demanda que se va a dar a conocer muy pronto. Yo no tengo los documentos, pero me platicaron que ya existe una demanda. No lo puedo asegurar al cien hasta tener las pruebas. Ya saben que aquí no especulamos. Entonces, una persona que sabe del tema me platicó que ya existe una demanda de la fábrica del avión porque estaba en renta a México y luego México lo vende, pues no lo puede hacer. Y lo vamos a tener que pagar. Es un asunto muy grave porque todo en el gobierno de López Obrador es corrupción, tranza, moche, etcétera, etcétera. Es una cosa bastante seria. La número seis. Tacambao. ¿Por qué tenemos que esperar las elecciones? Si es muy, si es más que confeso culpable de muchos delitos y encubrimiento, claro, quiere evadir la democracia. Así es, Tacamba, Tacamba. Mire, Tacamba, el problema es que López Obrador tiene el control de todo. Tiene el control del Poder Judicial. Tiene el control de todo absolutamente. Entonces, no se le puede hacer nada. Vamos a suponer que alguien tiene lana para presentar una cantidad importante de denuncias contra López. Por muchas razones. Lo podemos denunciar por malversación de fondos, por desvío de recursos, por lavado de dinero, por robo del dinero público, etcétera. Por negligencia criminal en el caso de la pandemia. Podemos hacer muchas demandas. Y como tiene el control, no van a prosperar. Por eso es importante que se vayan, que los ciudadanos tengan en sus manos o que dejen en manos de los opositores el Congreso, las dos cámaras, diputados y senadores, para que las cámaras inicien un juicio político contra López Obrador y contra todas las ratas, porque todos se están protegiendo. Todos van a querer una senaduría, una diputación, que es lo que les va a cuidar las espaldas. Entonces, bueno, pues una vez que se acabe este circo, una vez que podamos tener confianza en la democracia y en el gobierno, entonces va a presentar las demandas. La número siete y TAG. ¿Cuánto dinero tendrán ahorita Andy y sus prestanombres? No, bueno. Mire, hágale cuentas. Vamos a hacer un ejercicio elemental. Revise usted, yo no lo tengo ahorita en la mano, pero lo vamos a revisar. Revise usted cuánto es el presupuesto cada año. Si mi memoria no me falla, eran como dos billones de pesos. Por lo menos la mitad se la están robando. Y la siguiente pregunta es, ¿y dónde está todo ese dinero? Bueno, pues es muy fácil. Acuérdense que López Obrador conoce muy bien, han descubierto a sus hermanos en estos paraísos fiscales. Un paraíso fiscal, por ejemplo, está en Suiza, en donde hay bancos, en donde usted lleva costales de dinero y no le preguntan nada. No le preguntan de dónde viene el dinero, de dónde salió, si es dinero sucio, si es dinero robado. No le preguntan nada. Le dicen, aquí está, le vamos a cobrar tanto, le vamos a dar tantos intereses y se acaba. Esos son los paraísos fiscales. Ahí tienen el dinero. Y Ismael, ah, pero hablo como con los narcos hasta les hace sus comidas privadas, ¿verdad? Efectivamente, mire, este asunto de la alianza de López Obrador, de muchos de Morena y el narcotráfico, es un tema que nosotros publicamos en su momento desde hace muchos años. Sí, yo empecé a publicar este vínculo de López Obrador con el narcotráfico desde 1996, cuando llegué al periódico El Universal como columnista, porque antes yo había trabajado como reportero. Entonces, hay un seguimiento, hay una columna mía que creo que son como 50 casos concretos de cómo el narcotráfico ya estaba muy cerca de López Obrador. Luego, esto se extendió cuando fue jefe de gobierno y ahora, pues, como presidente, con mucha mayor razón. La número nueve, Joseph Hernández, será el sereno, pero ¿dónde está el Fondem? Efectivamente, el Fondo Nacional de Desastres se lo robaron. Mire, había dinero, no recuerdo la cantidad en este momento, que se había acumulado a lo largo de 30 años cuando se creó el Fondem. Cada gobierno, en el presupuesto de cada año del sexenio, le metían lana. Y cada que se necesitaba, pues, le sacaban una parte, pero se quedó una gran cantidad de dinero. Entonces, López, haga de cuenta que vamos a hacer este ejercicio de imaginación. Llegó a una casa nueva que era el Palacio y empezó a buscar en todos los cajones dónde había dinero, porque López Obrador es un enfermo compulsivo de poder y de dinero. Y entonces se encontró el Fondem, se encontró, se acuerdan ustedes, los fideicomisos que eran como 13 fideicomisos que se los acabó, los saquearon. Y por todos lados anduvo buscando dinero y donde había dinero se lo robaron. Acuérdense también del dinero que había en el Seguro Popular, que era también una cantidad muy importante. Todo eso se lo han robado. La número 10, Antonio Giles Galás y el TLC que es AMLO y sus socios Cuba, Venezuela, Brasil, Nicaragua. ¿Qué son del gobierno de López? Es una gran pregunta. Mire, México, independientemente del gobierno que exista, México firmó acuerdos comerciales con Estados Unidos y con Canadá. Y además hay otros acuerdos comerciales con muchos otros países del mundo. Entonces, cuando López Obrador empieza a coquetear con las dictaduras, bueno, pues esos países están en la posibilidad de presentar una demanda. Una demanda en contra de México porque no ha cumplido los acuerdos. Porque como está destruyendo la democracia, esa es una condición para mantener los acuerdos. La transparencia es otra condición. El combate al crimen es otra condición, etcétera. Entonces, en cualquier momento, Canadá y Estados Unidos pueden decir, ¿saben qué? Se acabó, ¿eh? Porque estos locos están destruyendo la confianza en México. Ese es el problema. Bueno, ahí tiene usted 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale Ricardo Alemán, te responde. Ya sabe, este es un ejercicio de fin de semana. Regresamos hasta los primeros días de enero. Nos vamos de descanso porque, bueno, pues la producción y todo el mundo necesita descanso. Nos estamos viendo en los primeros días, la primera semana del mes de enero. Adiós.